México Pide en la cruz para darte salud y librarte de la esclavitud México, querido México, busca al Señor Porque Él te dará salvación y perdón y en Él encontrarás la paz México, querido México, pronto viene Jesús Dale tu corazón y entrégate a Él antes que venga la destrucción México, querido México, grito te amo a ti Pide en la cruz para darte salud y librarte de la esclavitud Pide en la cruz para darte salud y librarte de la esclavitud México, querido México, busca al Señor Porque Él te dará salvación y perdón y en Él encontrarás la paz México, querido México, querido México, pronto viene Jesús Dale tu corazón y entrégate a Él antes que venga la destrucción México, querido México, querido México, 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 México, querido México Gracias.